Los herederos del sur Ahora sé que te vas Ahora prefieres marchar Dejando mi alma desolada Mi alma encadenada a no verte más Yo quiero que comprendas Que mi amor nada más Va a tenerse una sola persona Y él no sabe dónde vas Y eres tú, sólo tú, sólo tú, nada más Y tú, sólo tú, sólo tú, nada más Los herederos del sur Sabroso Amable de nada Y el patrón Ahora sé que te vas Ahora prefieres marchar Dejando mi alma desolada Mi alma encadenada a no verte más Yo quiero que comprendas Que mi amor nada más Que mi amor nada más Pertenece a una sola persona Y otro sabe dónde vas Y eres tú, sólo tú, sólo tú, nada más Y tú, sólo tú, sólo tú, nada más Y tú, sólo tú, sólo tú, nada más Esto es para el que quieres Esto es para el que puedes Los herederos del swing Amable y Tejada El patrón Y tú, sólo tú, sólo tú, nada más 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 Y tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú, nada más Y tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú, nada más Y tú, sólo tú, sólo tú, nada más Y tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú, nada más ¡Gracias! ¡Gracias!